Vamos a acabar el tema, vamos a hablar del Día de la Madre, que es sinónimo de tanto afecto, de cariño, de encuentro, de recuerdo, si no la tenés, pero también tiene su aspecto económico, comercial, porque es el segundo día más esperado del año por los comerciantes por su nivel de ventas después de Navidad. Hablamos con uno de los directivos de CAME. Mientras, desde la Secretaría de Comercio destacaron que las ventas de productos nacionales a través del programa de financiamiento Ahora 12 registraron un incremento entre el 13 de septiembre y el 12 de octubre. Desde CAME se refirieron al movimiento en los comercios por el Día de la Madre. La gente fue y compró el regalo el Día de la Madre, esta vez eligió un regalo un poco más accesible, más barato. Los rubros que más fueron elegidos son aquellos que tienen precio de valor unitario más bajo, por ejemplo, billutería y regalos. Flores y plantas, que hicieron que por ahí con una plantita de 180 pesos ya uno quedaba bien con la mamá. Hay otros rubros que no se vendió tanto como el año pasado, pero en términos generales hubo un movimiento muy similar al año pasado. En términos generales el comercio de calles y avenidas por su relación precio-calidad fue los más elegidos. La gente que va a un shopping sabe que va a comprar caro y entonces es para un determinado target de mercado. Lo que sí se vio, muchísimas promociones, muchas liquidaciones. El programa Ahora 12 sirvió muchísimo para que la gente pueda elegir regalos un poquito más caros, por ejemplo, los tecnológicos o los pequeños electrodomésticos, este tipo de depiladoras, planchitas. El programa Ahora 12 dio un fuerte empujón a todo eso. Gracias. 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 Gracias.